Muy buenas a todos, que tal, aquí Jacobo y bueno, bueno, os traigo cositas de Anecropolis, vale, estamos por aquí en el test server, aunque tampoco es que se pueda testear mucho, porque es otra cuestión ya de tener suerte, así que eso está difícil, diciendo yo, pero bueno, lo que os voy a comentar se llevaba ya sabiendo pues una temporadita, yo me iba a haber animado a grabarlo, pero es que estaba esperando a que me saliese bien la aniri y como al final, pues mañana hay por dos del vacío, entiendo que mucha gente va a abrir y entiendo que mucha gente le saldrá aniri, entonces, antes de que la liéis, la desperdicieis y ese tipo de cosas, pues me animo a grabarlo, vale, yo tenía tres aniris, una que es la que usaba de manera general, otra que buqué hace ya una temporadita, para un clan versus clan, que bueno, estaba al 40 simplemente por libros y me quedaba una, vale, y esta intenté buquear el otro día, hace pues un mesecito, dos semanas más o menos, para ver si salía bien y la podíamos usar en la necrópolis, vale, ¿en qué consiste esto? pues a ver, necesitas que, vale, que dos libros te caigan, dos aquí, vale, necesitamos aquí dos libros y lo demás pues da un poquito igual, vale, por lo demás pues da igual, pero es súper importante que aquí caigan nada más que dos libros y aquí tienen que caer dos por lo menos, vale, esos son los mínimos requerimientos que necesitaríamos en aniri, entonces como os digo, mañana hay por dos de vacío, imagino que mucha gente se abrirá aniri, yo no la buquearía personalmente entera, no sé de que os salga mal, yo creo que para incluso la hidra que se puede usar, la facción, lo que viene siendo gemelos incluso también es buena, yo la dejaría incluso si os sale bien con los dos libros aquí puestos y que en vez de revivir cada cuatro sea cada cinco, vale, entonces bueno, necesitamos ya os digo que la pasiva tenga al menos dos libros o dos tres, da igual, y que aquí solamente caigan dos como mucho, bueno, dos, mucho no, dos clavados, vale, esto tiene que tener cinco turnos de cooldown, a mí obviamente como veis me salió mal, entonces bueno, mañana imagino que abriremos en el por dos del vacío, a ver si hay suerte, entonces bueno, aparte de eso pues como ya sabéis, pues Plarium lleva unos días bastante locos con el tema de las bendiciones, los cambios, no sé qué, no sé cuánto, la fusión, se han anunciado el calendario, bastante complicada por lo general de sacar, no sé quién irá por ella o no, entonces bueno, el tema de la necrópolis, como ya sabéis, el meteorito ahora, la candida o Plarium, pues necesita puntería, entonces imagino que mucha gente tendréis en esta composición, pues aniri dren, ahora dren, pues ya no le sirve nada el meteorito, a no ser de que le saquéis 500 de puntería, lo cual no sirve para ningún otro tipo de cosa, y aparte de eso, pues esto es lo que teníamos, vale, farmear lo que viene siendo la 25 con aniri y dren, vale, entonces yo sabía que de esta manera se podía farmear con los de los libros, y o sea, si os sale bien la aniri, y que implica eso, que podéis farmear con pollos, pero no es que podéis farmear con pollos, sino que tardaréis menos incluso en farmear, y claro, y aquí es donde yo sabía eso, como os digo, se va haciendo una temporadita, lo han subido por ahí otros youtubers, lo que yo me ha sorprendido es que se puede usar ninja en la 25, y tarda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo menos que dren, vale, entonces bueno, vamos a entrar un poquito al tema, vamos a ver un poquito como funciona todo esto, os voy a explicar, y nada, vamos a ver un poquito pues el tema de ninja, no, bueno, ya sabéis que el meteorito ahora, a partir de ahora, pues si no está, creo que es al 6 o al 5, no se puede, no se puede, no limpiar, no, sería, no sé cómo se llama, a mí no me sale, no, pero entendéis, no, es para que esté protegido, vale, entonces al 5 ya estaría protegido, y no puede limpiar la necrópolis, entonces sí que podríamos llevarlo, si tuviésemos ninja con el meteorito de 5, yo como no lo tengo, pues al final he puesto el segar armas, pero bueno, le podéis poner incluso el meteorito, lo que queráis, pero no sirve de nada en la necrópolis ahora mismo, la verdad es que esta a lo mejor, si la tenéis al 3, ya se empieza a notar un poquito, ya es un 8%, si no recuerdo mal, un 8% al 3, bueno, te puede ahorrar un poquito de tiempo, vale, entonces bueno, entramos al tema, vale, que es lo que pasa, porque he necesitado los libros, como funciona todo esto, ahora os enseñaré un poquito lo que tengo preparado, pero aparte de eso, pues vamos a ver un poco como funciona esto, vale, ya os digo, como mi Aniri no está funcional, porque tiene todos los libros, pues lo que hay que hacer es hacerlo manual, vale, entonces claro, aquí esto si lo jugásemos en auto, Aniri reviviría a ninja, ¿por qué? porque está en la segunda posición, entonces aquí ninja tiraría 2, vale, esto ni siquiera necesitaría un preset con ninja y ya está, vale, entonces, ¿ahora qué pasaría? ninja se muere y se queda la Aniri solamente viva, entonces aquí si os fijáis, Aniri ya tiene revivir, que le queda un turno nada más, vale, entonces ahora Aniri haría básico, bueno, haría 2, si os habéis fijado está desactivado a 2, porque esto es una prueba que he hecho para que lo vieseis, ¿no? pero bueno, claro, entonces ahora Aniri al no tener un libro en el A3 tendría un turno más de CD en el A3, vale, entonces aquí pegaría básico o tiraría 2, vale, y ahora el boss nos tiraría la ulti, Aniri reviviría, y si estuviese en automático, pues aquí ya tendríamos lo que viene siendo el cooldown de para revivir a ninja, vale, entonces ninja haría 2, y aquí pues como veis, la Aniri como tiene todos los libros en lo que viene siendo el revivir en muerte, pues lo mismo, por eso necesitamos también 2 libros, si os fijáis aquí Aniri ya tiene un turno de cooldown, vale, entonces si ahora juega el boss, ahora todavía le quedaría un turno en el hipotético caso de que tuviese 2 libros, vale, y aquí en principio ya juega el boss, juega el boss, incluso mira, podríamos hacer un turno, creo que solamente con un libro, no, esto no lo había calculado yo, pero diría que con solamente un libro en el revivir en muerte ya está, no, no necesitáis ni siquiera más, porque aquí lo he dicho, aquí ya entonces nos tira otra vez la ulti y ya está, entonces ahora en lo que viene siendo, si estuviese esto bien con los libros, bueno, si estuviese con los libros, aquí esto reviviría y pues repetiríamos, vale, entonces bueno, como habéis fijado, la verdad es que tiene bastante margen lo que viene siendo el revivir en muerte de Aniri, entonces claro, aquí ya lo tendría, así que sí, con un libro nos bastaría, claro, lo que pasa es que con Aniri, a ver, que esto pensaba yo que tendrías que necesitar algún libro de más, pero no, solamente necesitaríais un libro, nada más que un librito en lo que viene siendo Aniri, porque esto tiene un cooldown menos, imagino que revive, tiene lo mismo, tiene lo mismo, pero claro, como revive ya un turno, pues funciona, entiendo yo, vale, en teoría creo que sería solamente con un turno, o sea, con un libro aquí te debería valer incluso, bueno, probarlo si no, pero vamos, en teoría hemos tenido dos turnos de margen, así que con que tuviese un libro debería valer, entonces ya os digo, lo que sí es importante es que aquí os caigan dos, vale, aquí esto revivir sí que tienen que estar en cinco exactos para que funcione con pollos, vale, entonces bueno, esta es la cosa, que es lo que yo he estado probando, esto pues ayer me lo pasaron por aquí, vale, lo podéis ver por aquí, esto es la cuenta de Van Persie, que me dejó usar en su cuenta ahí en el stream, y la cosa es que, claro, me decía que él tardaba con Ninja dos minutos, dos minutos y medio, aun con el nerf de el meteorito, a mí me quedé, yo me quedé bastante sorprendido, la verdad, y dije, no puede ser, no puede ser, me estás troleando, entonces a un Ninja sin meter el meteorito, esto ya os digo, ya es de ayer, ya con la actualización, sigue tardando unos dos minutos, dos minutos y medio, vale, es una pasada, desde luego, y puedes farmear con pollos, entonces claro, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa aquí? que al final Ninja, yo he estado testeando un poquito con Dren, y lo que tiene es que es demasiado bueno, es demasiado, no lo entendía, no entendía por qué al final Ninja tarda muchísimo menos que con Dren y demás, aquí lo puse en manual, porque quería ver un poquito de funcionamiento al principio como iba, y por eso pues están por uno también, para que veáis un poco pues como hace, y ya lo puse, ya vi un poquito como iba, y esto ya pues va a full auto como veis, y lo que viene siendo, pues eso, un por dos, ¿no? entonces bueno, como veis, pues la mecánica es muy sencilla, simplemente, se muere Ninja, el objetivo que tenemos que conseguir es que se muera Ninja, vale, entonces esto es algo bueno también, porque podemos equipar a Ninja de la manera más agresiva que queramos, o de la manera que queramos, no tiene por qué ir tanque, no tiene por qué ir de ningún tipo de estilo, el único problema, vale, es que Ninja no puede tener Warmaster o Matagigantes, vale, porque si no se descuadraría, pero bueno, quitando eso, le tendríamos que poner de maestrías, o no poner de maestrías directamente, pero o poner de lo que viene siendo la de, lo que viene siendo pues puntería azul, la que nos da más puntería final, entonces bueno, como os digo, lo bueno de eso es que podríamos equipar a Ninja full DPS, podríamos equipar a Ninja pues, un poco pues, no sé, de alguna otra manera, para de grifo, para bosses de Adon Tower, que es donde suele ser bastante útil, en boss de clan le podríamos usar también, lo que pasa que no podría llevar Incansable, en caso de que lo quisiese usar, y ese tipo de cosas, vale, entonces bueno, como veis aquí, pues el drive funciona todo perfectamente, todo automático, con comidas, que es una maravilla, y con Ninja, vale, en este caso la cuenta de la cuenta de Van Persie, que es de quien me dejó usar, pues que tiene la Niri con los libros cuadrados, no, su Ninja tiene set de venenos, vale, y con set de venenos, pues decía que tardaba eso, yo personalmente no sé si es lo mejor, a ver, lo que está claro es que no hay muchas opciones, entonces se rasca algo de daño, pero no sé hasta qué punto podría ser mejor lo que viene siendo el set de que no pueda salirte débil, ¿no? No lo sé, lo he querido probar un poco, pero bueno, el set de venenos está bastante bien, más allá de eso, pues como veis, no hay ninguna, no hay muchas más opciones, si analizamos un poquito el drive, pues como veis, bueno, el meteorito, aquí habéis visto que se lo acaba de poner el boss, y lo ha limpiado, y no ha hecho nada, o sea, aunque tenga la bendición, ya veis que no sirve para absolutamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, si analizamos un poquito lo que viene siendo el drive, pues más o menos cada vez que Ninja que me ha fijado, 2 minutos 38, poniéndolo al principio en por uno, parándolo un poquito en manual, y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, si echamos un poquito para atrás y analizamos un poquito el drive, ¿vale? Ahí podemos ver lo que viene siendo cuando Ninja tira a 2, ¿vale? Cada vez que por ahí ha salido un débil, ¿vale? Por ahí ha salido un veneno, y bueno, aquí justo hemos parado en el momento clave, porque no hemos bajado nada de vida, porque han salido 3 débiles, ¿vale? Han salido 3 débiles, hemos metido un veneno, ya veis que Ninja pues pega 1.600 de base, o sea, en sí no pega nada, el veneno son 12.000, ¿vale? Lo bueno es que si entra un veneno o 2, pues son 12.000, luego el boss se despierta y vuelve a recibir el daño del veneno. Entonces, bueno, no está mal el veneno, por ahí veis otra vez de los 12.000, ¿vale? No está mal el veneno, por aquí mira, justo hemos pillado otro momento en el que vuelve a levantarse Ninja, tira 2, ¿vale? 147.000, por ahí veis un poquito el primer golpe de Ninja, salta al quemar, dos plota, 147.000, salta a un débil, ¿vale? Salta a un quemar, salta a otro quemar, cada débil ha debido ser lo que viene siendo el golpe, pero sí que ha entrado a quemar, no sé, es como muy extraño, porque si ha saltado un débil no debería haber quemado los 3, pero aquí casualmente ha quemado los 3, como veis. Entonces el daño que hace pues es 147.000 por cada vez que quema, más lo que viene siendo, pues en este caso ha metido 2 sets de venenos, pues será 12.000 por 2, por los 2 sets de venenos, por los otros 2 que son, pues que los recibirá 2 turnos, ¿vale? Entonces claro, pues son unos 50.000, set de venenos más o menos, pues puede rondar unos 25.000, 50.000 por a 2 que tira Ninja, ¿vale? Bueno, ya sabéis que a Niri cada vez que revive, lo que viene siendo pues resetear todas las habilidades del campeón, por eso Ninja siempre tira 2, ¿no? Entonces bueno, ¿por qué es tan bueno Ninja? Y esto es lo que yo no entendía, o lo que yo no estaba valorando en comparación a Dren, ¿vale? Aquí es por lo que a mí no me salían las cuentas, por más que yo pensaba que Ninja yendo contra color no podría ser tan bueno. Y es por el tema de que, aparte de que aquí Ninja, como veis, ha explotado las 3 veces el quemar el HP, el quemar el HP y ha hecho 147.000 por 3, todavía ha dejado al boss 3 turnos de quemar HP. Entonces bueno, 1, no lo vamos a llegar a poner nunca, ¿vale? Porque el boss ya se va a despertar y se va a limpiar, pero este es el turno en el que el boss todavía recibe un quemar, entonces aquí como podéis ver, le toca, recibe el daño de los venenos y recibe otros 147.000. Por cierto, aquí si os fijáis, Ninja hace una 3. Esto yo se lo comenté a él, creo que, y es lo que he querido probar un poquito en el test server, no hace falta. Aquí puedes ahorrarte, en su caso, 5 segundos posiblemente del drive, 5 o 10 segundos, porque este momento en el que Ninja tira a 3, si tú equipas a Ninja con muy poquita velocidad, no lo haría. Entonces esta animación te ahorrarías y podrías, pues al final son 5 o 8 veces que tira esta animación. Entonces a lo mejor son 5 o 8 segundos menos que puedes tardar en el run, ¿vale? No estaba seguro, lo quería probar en el test server ya que estábamos, y entonces como veis esta 3 que tira Ninja, pues ya os lo confirmo que no hace falta que lo hagáis. Entonces bueno, por ahí habéis visto que ahora le toca al boss, son otros 147.000, y ahora le vuelve a tocar al boss, son otros 147.000, más los venenos, y aquí ya se limpia tirando a 2. Por eso, amigos, por eso es tan bueno Ninja, porque como podéis ver, al final, aunque te caigan los débiles, y bueno, y explotes 1 o 2 quemar de 2-3, prácticamente siempre te vas a asegurar que luego también le dejas el quemar y estás haciendo otra vez doble quemar. Por eso básicamente es tan bueno Ninja, ¿vale? Por aquí podéis ver, si os interesa, os dejaré este minuto del vídeo en el que fue de stream de ayer, por si alguien lo quiere ver, pero bueno, está por aquí dos stats de cómo lo llevaban Percy, ¿vale? Por si no queréis, pues directamente, ni buscarlo, no queréis complicaros la vida, ¿vale? Así es un poquito como iba a Aniri, 75.000 de vida, 4.000 de defensa, y 247 de velocidad. Esto es otra cosa que es bastante buena, y es el hecho de farmear con pollos, ¿vale? Como estamos llevando pollos, lo bueno es que Aniri, al llevar esta maestría, pues va a ganar 24 de velocidad. Y esto nos va a ayudar a la hora de equipar a Aniri para que no sea tan rápida. Recordar que cuando hacíamos, farmeábamos estos sin pollos, porque Aniri tenía todos libros, sí que ganábamos 8 de velocidad de cuando se moría Dren o Ninja, y entonces lo que conseguíamos con eso, pues es básicamente 8 de velocidad. Ahora son 24, y aquí tenemos bastante más margen a la hora de bajar la velocidad de Aniri, por lo que le podemos poner un poquito más de stats defensivos. Entonces, bueno, como podéis ver ahí, 247, que es a lo que lo lleva él, es exactamente lo mínimo, ganaría 24 y se quedaría en 271. Con esto conseguimos que cuando el boss nos mate a las comidas, vayamos por encima de él, y cuando luego nos baje velocidad, pues vamos a ir por detrás, entonces hacemos menos turnos, y así pues tardamos un poquito menos, ¿no? y cuadran lo que vienen siendo, pues todas las habilidades, porque si no, a lo mejor podríamos revivir de alguna otra manera. Entonces, bueno, las maestrías pues las tenéis por aquí, ¿vale? Lo que es Ninja, pues lo llevaba así, ya os digo, lo llevaba a 230 de velocidad, lo bueno es lo que os digo, que le podéis poner, pues los ítems que queráis, en este caso lo llevaba bastante, bueno, bastante, un poco como bastante, no, pero llevaba con algo de daño, y pues sobre todo, 510 de puntería, que es lo más importante, ¿vale? Eso sí que hay que llevarlo sí o sí. Y estas son las maestrías que él lo tenía, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito pues el track que habéis visto, yo he querido probar, ya os digo, por aquí, claro, yo no tengo la Niri cuadrada, entonces lo que he hecho es poner un preset, en el que, pues la Niri no tira a revivir nunca, y cada vez que, pues se muere, pues lo paro y revivo a Ninja, entonces así cuadraríamos lo que viene siendo los CDs, ¿vale? Entonces, bueno, este es el primer intento que he hecho, y lo que quería probar, es si funcionaba con menos velocidad, ¿vale? A la hora de equiparlo, para que os sea más fácil a todos, o incluso, pues si queréis usar Ninja para otros dados, y por lo que os he comentado antes de ahorrarnos el A3 de Ninja, ¿vale? Si os fijáis aquí Ninja hace A2, y ahora ya no llega, ¿vale? Fijaros, aquí el Ninja de Vampire si hubiese tirado A3, y esto pues nos hubiésemos perdido a lo mejor medio segundo, un segundo en ese tiempo de animación. Si os fijáis aquí ya Ninja no llega a hacer A3, y el track ha funcionado perfectamente, ¿vale? No se ha descuadrado en ningún momento, ni ha pasado nada extraño, más allá de que lo he tenido que jugar en manual, en el momento en el que el boss nos tira a ulti, lo he tenido que estar parando siempre, porque como no tiene dos libros, no he conseguido a Niri con los libros, pues F por mí, ¿no? Entonces bueno, como podéis ver, pues Ninja nunca llega a hacer ninguna habilidad más, ¿vale? Simplemente pues a Niri lo resucita aquí, y una vez que a Niri lo resucita aquí, tira dos, y ya no jodan. Entonces bueno, esto es un poquito de tiempo que nos ahorramos, y pues nos viene mejor, ¿vale? Como podéis ver, pues no hay ningún misterio, al final, pues lo acaban bajando, y hemos tardado dos minutos, aquí se ha quedado a nada, a nada de nada de nada, creo que aquí Ninja tenía el meteorito, y he dicho, le pongo la parca, me tienes contento, no sé, no me acuerdo, a lo mejor ya se había cambiado, no lo sé, no, sí se había cambiado. Entonces bueno, este Ninja, pues como veis, para esta prueba, fijaros cómo va, no tiene nada, simplemente tiene 165 de velocidad, sí que le tenéis que poner algo, lo he probado con Dren, no con Ninja, pero como no le pongas absolutamente nada, no llega, vale, hay que ponerle algo, no sé, pero bueno, con 165, que tampoco es una locura, aquí simplemente pues tiene los 500 bajos de puntería, y lo otro que tiene simplemente, pues es eso, lo que viene siendo un poquito de velocidad, pues para que llegue por menos a tirar a dos, vale, la Niri, pues no sé, ya habéis visto cómo va la de Van Persie, y le metía un crítico, y aguantó bien, creo que en este try, que he hecho yo, aquí me metía un crítico el boss, en el primero o segundo golpe, y la Niri ha sobrevivido bastante bien, mira, aquí nos hace crítico, vale, 56.000, o sea, este podría ser un poco un escenario bastante negativo, en el que si os fijáis, vamos a echar un poquito para atrás, para que veáis un poquito los mínimos, nos pega 56k, vale, casi 57, y aquí ya no nos hace más críticos, vale, nos pega otros 11.000, y nos pega otros 10.000, nos hemos quedado como con un 10% de vida, la pregunta aquí es, si nos hubiese hecho otro crítico, en lo que viene siendo los básicos, nos hubiese matado, diría que no, diría que con esa vida no, hubiésemos aguantado, vale, entonces, creo que como el equipado, tiene margen de aguantar el crítico en el área, y un crítico en el básico, si ya nos hiciese los 3 críticos, nos vamos para el suelo, o tendríamos que sacar más stats, vale, entonces, bueno, los stats que yo le he sacado para probar esto, no ha huipado nunca, vale, no le ha cambiado nunca Daniri, y estos son un poquito los stats que he sacado, también a partir de ahora, con el tema de las ascensiones, pues debería ser un poquito más fácil, vale, por aquí la tenéis, pensaba yo que iba a salir ahora, pero he estado para atrás, a ver, que se ponga, eh, aquí la tenéis, vale, la cosa es que con el tema de las ascensiones, pues como, no ha puesto joyería, para ponerla un poquito menos, pues que claro, yo he extendido cositas de, de, de eso de farming, de regeneración inmortal, y pues tenía demasiados stats, vale, le ha puesto unos 4050 de defensa, como podéis ver, la velocidad, ha puesto un puntito más que Bamper, sí, porque ha cuadrado así, pero bueno, tampoco pasa nada, recordad que 247 es el mínimo, en este caso va a 248, tampoco, no sé hasta qué punto puede sacar mucho más, y que no se descuadre, tampoco le saquéis mucho más, porque sí que si os fijáis a Daniri, eh, hay un punto en el que casi hace un turno, lo que es aquí, vale, fijaros la velocidad que tiene a Daniri, entonces tampoco puedes sacar de muchísimo más margen, vale, porque si aquí hace un turno más a Daniri, entonces ya tendría revivir, reviviría a Ninja, y entonces luego te tira al área, creo que tampoco pasaría nada, simplemente, o sea, si aquí a Daniri hiciese un turno más, esto no lo he probado, no sé qué pasaría, no sé qué pasaría si el boss en algún momento, cuando te hace básico, falla en reducir velocidad, y llegas, y haces un turno más aquí, ¿no? lo que os digo, si aquí haces un turno más, y revives a Ninja con lo que viene siendo la 3, entiendo que no pasa nada, ¿no? simplemente te va a matar, te va a tirar el área, te va a matar a los dos, te va a matar a los dos, Aniri va a revivir con lo que viene siendo, bueno, Aniri va a revivir, sí, sí que pasaría, claro, Aniri va a revivir con el, con el revivir en muerte, ya no vas a tener otra vez el A3, y en principio se te va, va a revivir siempre, va a revivir siempre en este momento, y se te podría quedar en bucle, no lo sé, no, no me he fijado, la verdad, no sé si puede llegar a pasar en algún momento, esto sería lo típico, que habría que pegar de, pues, 200 runs, y ver si en alguno, pues, falla el boss en reducir velocidad, que pasaría, ¿no? si se atasca por Aniri y hace un turno más, o qué, no tengo ni idea, gente, eh, si alguien lo podéis montar, y le dais 200 runs, pues lo decís, el día que yo pueda montarlo, pues si le da 200 runs, pues lo pondré en los comentarios del vídeo, lo siento mucho, no se puede hacer mal, pero bueno, que os digo, estos son los stats que ha sacado, ¿vale? eh, casi 74.000 de vida, con 4.000 de defensa, ¿vale? es prácticamente como lo llevaban Percy, y viendo un poquito, pues, que los dos, es un poquito, fue un poquito menos de vida, vamos, pero viendo que he aguantado el crítico, y posiblemente aguantaría un crítico más del básico, yo creo que está bien, menos de esto, ya te la juegas a que si te hace el crítico en el área, y un crítico en el básico, que también es improbable eso, también os digo, pues podéis huipear, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esto es, ¿vale? Esto es ninja, ya habéis visto como iba en pelotas, he querido hacer otra prueba con el set de rompeafinidad, y ha sido un desastre, la verdad es que este set es bastante, bastante, bastante basura, de hecho, me ha hecho gracia, porque he probado el set, y la primera dos que ha tirado ninja, si habéis visto, ha salido todos débiles, todos, y son flan de, bueno, ya podía haber salido un 20%, es que es muy malo, no sé, es muy, muy malo, eh, al final es un 20% de que un golpe débil, lo conviertas en no débil, ¿no? En, lo hagas un golpe, pues, como debería ser, un 20, es que ya de por sí, es situacional, porque, a ver, aquí por curiosidad, digo, mira, aquí no se han hecho crítico, mira, pero claro, aquí no se han hecho crítico, y nos han pegado muchísimo menos, mira, digo, es que mira, lo he visto de reloj, esto no me ha explicado, nos ha hecho crítico en el área, y en el básico, pero claro, es que el área justo ha coincidido, que ha tenido que ser un golpe muy flojo, porque ha sido 49.000, pero mira, con, con golpe, con golpe crítico en el área, y en básico, aún podemos haber aguantado otro crítico, porque el crítico del área ha sido muy bajito, han sido 49.000, y antes fueron 57.000, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, que sí que aguanta lo que viene siendo, aquí hubiese aguantado tres críticos, con estos stats, incluso, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, el set, es que es muy situacional, porque es que, ya de por sí, solo sirve un 33% de las veces, un 35, perdón, un 35% de las veces, cuando puedes hacer débil, y ese 35% de las veces, un 20, vas a convertirlo, vas a anular ese 35%, y es que además, los stats que te da, son muy malos, pero claro, ya os digo, más allá de eso, pues no hay muchas más alternativas, de lo que viene siendo, Ninja, si queréis optimizar tiempos de esto, de aquí, es o este set, o el set de venenos, el set de venenos, sí que parece bastante estable, en temas de daño, como habéis visto en el try de Van Persie, vale, sí que casi siempre acaba metiendo dos venenos, y esos dos venenos son 50.000 de daño, que no está nada mal, pero claro, un quemar, son casi 150.000, habría que echar números, habría que echar números, pero es que es mejor, uno de cada, uno de cada cinco débiles, hace 150.000, o el set de venenos, que hace 50.000, cada cuánto, sabes, cada cuánto aplicas esos dos venenos, o cada cuánto aplicas uno solamente, eso que habría que echar números, pero bueno, como podéis ver, pues con este set, hemos tardado, pues, 2.27, ha sido un poquito raro, porque, yo creo que ha tardado, o sea, ha metido, ha metido dos golpes, dos veces, en el que ha sido todo débiles, pero bueno, el set es basura, ¿no? Así es como iba, pues ya habéis visto, he puesto cualquier cosa que tenía, de hecho, no tenía ni todas piezas de este set, y ya se lo he tenido que forjar, no os digo más, este set es basura, entonces bueno, pues así de puesto, poquita velocidad, 177, si os habéis fijado, con 177 de velocidad, todavía Ninja, no se adelantaba a hacer el golpe extra, que os había dicho antes, para tardar menos, os fijáis, aquí juega la Niri ahora, y fijaros a la velocidad que se queda Ninja, pero nos liberamos de hacer a 3, ¿vale? Entonces esto debería optimizar un poquito, lo que son los tiempos, ¿vale? Entonces bueno, por ahí lo podéis ver, tenemos lo que viene siendo la siguiente prueba, que es el problema, un poquito, que tiene Dren, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tiene Dren, en este tipo de combinación? Que al tener tanta vida, es muy difícil de matar, muchas veces, si aquí el boss tira una 2, es posible que no se muera, mira, fijaros, una 2, de golpe débil, le quita 42.000, yo he visto incluso alguna vez, 28.000, entonces ese es un poquito, el problema del Dren, fijaos, aquí la Niri, nos ha pegado 61.000, fijaos, cómo varía lo que viene siendo los golpes de, los golpes de, de este, ¿no? Cómo, cómo cambia, cómo cambia los golpes de, de, de los críticos, macho de 49.000 a 61.000, hemos visto, ¿no? Entonces bueno, fijaros que Dren, esto es una prueba, que Dren, yendo completamente en pelotas, ¿vale? No llegaba, no llegaba a tirar lo que es el, el a2, ¿vale? Esta es una, esta es una prueba que quería probar con Dren, que había veces que no, que no llegaba, ¿vale? Simplemente, pero bueno, como podéis ver, es que lo he puesto mal, pero como podéis ver aquí, cuando el boss está dormido, lo levantamos, no llega, ¿vale? Cuando ha tirado a2, ya estaba despierto, y no hemos quemado, entonces por eso os digo, que hay que poner el agodo de velocidad, porque si no le ponéis nada de velocidad, no llega, hay que ponerlo un poquito, entonces bueno, esta ha sido la prueba de Dren, fijaos lo que nos han pegado con los Davides, y claro, este es otro problema de Dren, que es lo mismo, aquí he equipado alguna cosa, y casi por el final, claro, aquí el boss, me ha tirado, ayer ha sido en la siguiente creo, en la siguiente rotación, aquí Dren ha revivido con Aniri, ¿vale? Y aquí nos hace una 2, lo que viene siendo el boss, pero fijaros en los tiempos, es que los tiempos al final es muchísimo más, llevamos ya 3 minutos, y fíjate la vida del boss, ¿no? Bueno, aquí es lo que, lo que os he dicho que, que ha pasado, ¿no? Ahora tira 3, ahora el boss tira 2, y no lo mata, entonces claro, como no lo mata, pues se nos descuadraría, esto puede que no descuadre, dependiendo de los libros que tengáis en Aniri, con el revivir en muerte, ¿vale? Claro, si lo tenéis cada 6 turnos, o cada 5 sería, cada 6, creo que sí que quizá podría servir, pero depende de los libros en Aniri, pues podría aquí, en este caso, claro, gastas el revivir, como es Aniri, tiene todos los libros, por el hecho de que me han salido mal, ¿no? Esta Aniri está fulbukeada, pues lo revive con el muerte, entonces, luego Aniri no lo va a tener, ¿vale? Esto podría ser un poquito el problema que tiene Dren, y bueno, aparte de eso, pues como podéis ver, cuando al final Dren hace muy poquito daño, por lo que hemos dicho, porque es que, sí, es un daño muy constante, no depende de los débiles, pero claro, esto es lo que yo no entendía, yo no entendía, ¿y por qué Dren hace tan poco? Porque aquí Dren quema, ¿vale? Entonces, ahora le toca al boss, y hace 147.000, ¿vale? Por aquí lo podéis ver, entonces, ahora Dren pega dos básicos, y puede explotar lo que viene siendo de quemar, explota al quemar, otros 147, le toca al boss 147, claro, Dren es bastante estable, porque en principio hace dos o tres golpes de 147.000, depende si alarga al quemar con la maestría o no, pero claro, yo pensaba, joe, pues si es que al final Dren siempre son dos o tres, como Ninja yendo a contracolor, puede llegar a hacer, puede llegar a tardar muchísimo menos que Dren, claro, porque es que Ninja al final son cinco, son cinco, es que es una locura, porque deja de quemar, deja de quemar activo, hasta que el boss hace un turno, luego se despierta, hace otro turno, y entonces le estás metiendo dos tics más, entonces Ninja puede hacer hasta cinco, mientras que Dren puede hacer hasta tres, y de normal hace dos, entonces bueno, por mucho que te salga algún débil, ya veis que hay muchísima comparación, al final Ninja es demasiado bueno, se podría hacer con Dren, de todas maneras, pero bueno, ya estáis viendo lo que tardaría, aquí vamos por tres minutos, y aquí bueno, ya me salió esto mal, y pues se murió, vale, pero quitando eso, pues podría tardar esto unos cuatro minutos, aún así sería, sin contar que, bueno, contando que el nerf del meteorito, vale, con el nerf del meteorito, pues tardaría unos cuatro minutos, y esto es un poquito de lo que tenéis, vale, aquí se me ha ayudado a poneros esta Dren, claro, el problema es que fijaros como va, también es que aquí le podríamos haber quitado, mira, bueno, Dren es que podéis llevar con meteoritos, o sea, con Warmaster, esto es como iba al Dren, sí que es verdad que le podríamos haber quitado, lo que es la bendición del meteorito, que nos da 5000 de vida, vale, pero es que aún así es una locura, fijaros lo que le he puesto, le he puesto un escudo, que no tiene nada de HP, vale, le he puesto, le he puesto unos guantes de prueba de crítico, que no tiene nada de HP, le he puesto un pecho, que no tiene nada de HP, y le he puesto unas botas, que no tiene nada de HP, o sea, con ningún ítem de HP, tiene casi 40.000 de vida, estando en platino, en el test server, yo no tengo nadie, de facción de guardianes, no tengo ningún duplicado, de aparecidos, o sea, simplemente pues maestrías, gran salón, y lo que viene siendo, pues está en platino, ¿no? de ítems, no tiene nada, y tiene casi 40.000, sí, le quitamos el meteorito, y son 34.000, pero es que, yo he visto algún débil, que ha pegado 29.000, entonces, Dren puede ser muy problemático, por eso, porque como te salga algún débil, y no se muera, depende del revir, del CD, que tengas en el revir en muerte, pues, se puede liar muchísimo, ¿no? puede que a lo mejor, alguna huipéis, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito todo, con el tema del Dren, y la última prueba que he hecho, ¿vale? es Aniri sin A2, aunque bueno, ya habéis visto al principio, cuando os enseñaba mecánica, esta prueba, si os fijáis, Aniri nunca va a tirar A2, ¿cuál es la finalidad de esto, que os quería enseñar? Que, obviamente, si os caen mal los libros, ¿vale? que Aniri no necesita para nada A2, ¿vale? O sea, tiene las mismas estadísticas, que habéis visto todos los intentos, si os estáis fijando, nunca está tirando A2, y aquí cuando, fijaros, aquí cuando ahora el boss está dormido, revivimos ninja, ¿vale? Aniri solamente tira A3, y ahora con el set de regeneración, fijaros, se cura 11.000, y ya con eso se ha curado, lo que viene siendo toda la vida destruida, 11.000 más 2.000, del set de inmortal, fijaros que solamente, solamente hace básicos, ¿vale? Solamente es básicos, 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 bueno, cuando, cuando, tirar el boss de área, no tengo que parar, y tengo que tirar, tengo que tirar A3 en manual, porque si no, no funciona por malditos libros, pero bueno, y al final, pues eso, este trae han tardado, 2 minutos, 0,2, y así otro trae que he probado, con los mismos ítems de ninja, fijaros aquí el preset, que acabamos de acabar, este es el preset que tenía, que no tiras A2, que no tiras A3, y lo único, pues iba yo parando, iba yo parando en manual, entonces como habéis podido ver, pues al final Aniri, aunque no tira A2, ¿vale? Como podéis ver en cualquier momento del try, simplemente, con el set de regeneración inmortal, se cura entera, cuando el boss está dormido, ¿vale? entonces A2, lo único que nos aportaría, es un poquito más de vida, pues si nos hacen a lo mejor algún crítico, o lo que sea, pero no hace falta, como podéis ver, ni siquiera hace falta, entonces, ¿qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar con esto? Bueno, a ninja, como podéis ver, para que veáis que no hay trampa aquí, no hay truco, ni trampa, ninja tiene los mismos stats que antes, y Aniri tiene exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Todas pruebas han sido con estos mismos ítems, y estas mismas maestrías, ¿vale? Entonces, lo que os quiero, lo que os quiero, a dónde quiero llegar con esto, es que si a dos libros, os caen, perfectos aquí, os caen dos libros aquí, os he quedado en cinco turnos, y ya os ha caído uno aquí, que da igual, no intentéis buckear el básico, no intentéis buckear el a dos, porque va a funcionar igual, ¿vale? Es a lo que quiero llegar, esa prueba que quería hacer, que no necesitar a dos para nada, os puede caer, os puede caer lo que viene siendo esto, se puede quedar sin el turno, de hecho, yo cuando quise probar esto, lo probé en la anterior vez que tuvimos este server, hace como dos, tres semanas, cuatro, y la Aniri esta, que me ha caído mal, ¿vale? Es que me cago en todo, cada vez que, cada vez que nos dan el test server, nos copian la cuenta, ¿vale? Entonces, esta Aniri, esta Aniri, yo la probé hace tres semanas en el test server, y me cayó bien, y la probé, y me cayeron dos libros aquí, dos o tres aquí, no me acuerdo, y aquí me cayeron tres, y esto, con dos o tres libros, sin tener el, sin tener lo que viene siendo cuatro turnos, que tenía cinco de cooldown, funcionaba, le di tres o cuatro pruebas, quería probar un poco del Dren, a ver si se podía farmear bien con comida, si dos stats y tal, y funcionaba, ¿vale? Entonces, claro, luego, luego lo hice, cuando se acabó el test server, pues fui a mi cuenta, le metí los libros, y cayeron mal, entonces, ahora ya me dan copiado de la cuenta principal, y está mal, así que nada, gente, eso es un poco todo lo que tenéis por ahí, lo bueno de esto, pues como habéis visto, con ninja, funciona, aún sin meteorito, dos minutos, dos minutos y medio, con sed de venenos, con sed de, de la afinidad, no hay que tener nada en ninja, a niri, sí que, lo, lo que pasa con a niri, necesitaréis un poquito más de stats, que lo que viene siendo de antes, porque se tiene que quedar sola, entonces a lo mejor, pues no podéis poner de lo que viene siendo como iba con Dren, no podéis poner de lo que viene siendo un guardián, o no lo podéis poner de compartir daño, pero claro, por otro lado, pensar que también tenéis esto, vale, esto es más fácil de equipar, yo creo que la mayor dificultad ahora de equipar esto, es esto sobre todo, esto pide bastante para unos sedes específicos, como son Regeneración e Inmortal, entonces claro, antes era 265, 64, ahora es un poquito menos, y bueno, con la extensión de artefactos, quizá podéis llegar, quizá podéis apurar y bajar un poco la vida, ya habéis visto que va bastante bien, y asumir que vais a huipear un 3-5% de las veces, yo diría unos 65.000, 70.000 de vida, y 4.000 de defensa, debe andar el huipe en un 3-5%, bueno, podéis plantearoslo si os merece la pena, hasta que podáis ascender a algún ítem, y le podáis sacar los 70.000 de vida, 75.000, y nada más gente, lo dicho, mañana por 2 del vacío, si os abrís a Niri, y os podéis montar esto, pues que lo sepáis, es un poco la finalidad, y nada, que tengáis suerte con las aperturas, si abrís, así que nada gente, espero que os haya sido de utilidad todo esto, y nos vemos en el siguiente, ¡tapito!